¡Ah! Su amiga Elda le regaló un mapa con un camino seguro rumbo al cuarto de baño. Dijo que ella ya es grande y que por eso ya no lo necesita. Veamos. Guía para llegar a tiempo al cuarto de baño sin ningún miedo ni tropiezo. Lo primero, abrir bien los ojos hasta que todo el mundo te quepa en ellos. Quitar la cobija, pararse en la cara, rascarse tres veces la cabeza antes de colocarse el casco cubre pesadillas. En caso de no tener cubre pesadillas, ponérselos cubre pisadas. ¡Ah! Es muy importante llevar una red para cazar sabandijas de la noche y no olvidar, por favor, la brújula Hansel y Gretel. Brújula Hansel y Gretel, marca registrada. ¡Pam! Muy bien. ¿Estás lista? Ahora sí. Dar tres pasos al norte. Uno, dos, tres. Tres al este. Uno, dos, tres. Cuatro al sur. Uno, dos, tres, cuatro. Colocarse en posición de arranque. Y por último, saltar fuera de la cama. Uno, dos, tres. ¡Vamos! Solo es un pequeño salto para la humanidad. Pero es un enorme salto para Moritz. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video 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 ¿Qué cosas hay? ¿Qué? 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 Aquí encontraremos sin ningún problema ¿Qué? 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 Seguro que murió Seguro estará hambriento Ay El papá cuenta cosas de ojo brillante de su llave de luz y de su hambre. Dice que tiene una barriga redonda, tan redonda, que podrían caberle mil monstruos de un solo bocado. Así que no puedo moverme de aquí hasta que todo esté bien, bien, bien oscuro. Ese es el mejor momento para atravesar los caminos. Nunca lo olvides, mi pequeño monstruo. Así me dice mi mamá. Y yo no lo olvido. ¡Ay! ¡La luna! Si hubiera atravesado el camino largo antes, cuando la luna estaba de verdad en todas partes, no estaría yo aquí. Estaría currucada entre las cobijas y entonces vendrían papá o mamá y me dirían buenas noches, mi pequeña Moritz. Ay, buenas noches, mi pequeño Moritz. Ay, y me acariciaría en la mejilla. Pero ahora tengo que esperar. ¡Ay! 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 ¡Ya no puedo esperar! ¡Luna! ¡Apresúrate! ¡Agua! ¡Pis! ¡Pis! ¿Qué fue eso? ¡Ay! ¡Ay! ¡Nanita! ¿Qué fue aquello? ¿Qué es aquello? ¿Qué es aquello? ¡Ay! ¡Ay! ¡Va allá! ¡Ja! ¡Pero si es la niña! ¡Ya la había visto otras veces! Desciende de su cama, da unos cuantos pasos por el pasillo largo y luego se detiene y espera. A veces solo espera, pero otras veces llora, llora terriblemente. Y entonces es cuando vienen su papá o su mamá y ¡clic! Lo alumbran todo con ojo pequeño y regresan. Aunque esta vez llego más lejos. Bueno, seguro los está esperando. Ay, mientras la niña no llore, todo estará bien. Después de todo, alguien que espera a sus papás no puede ser muy peligroso, ¿verdad? ¡Ey! ¡Tú! ¡Niñita! ¡Ay! ¡Un monstruooooool! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo supo mi nombre? ¡Me conoce! ¡Debemos ser buenos amigos! ¡Hola, niña! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que este es el momento de regresar a casa. ¿Y las migas de pan? ¿Dónde están? ¡Ay! ¡No están! ¿Y si no están? ¡No podré regresar! ¡No, no, 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 no! No llores todavía, niña. Por favor, si lo haces, vendrán tu papá o tu mamá y ¡clic! Yo no podré escapar de ojo pequeño. Bueno, yo he visto de todo por aquí, pero no un ojo pequeño. Y el asunto es que ya no podré regresar. Y todo porque alguien se comió mis marquitas de Hansel y Gretel. ¡Ay, pobres marquitas! ¿Seguro acabaron en la barriga de ojo brillante? ¿O entre los dientecitos de ojo pequeño, pobres marquitas? ¡Ay, ay! ¡Oh! Siempre es bueno compartir las lágrimas con un amigo. ¡Ja, ja! Y también compartir un gran tesoro puede ayudar. Mira lo que tengo para ti, niña. Mira. ¡Ah! ¿Quieres? ¡Las marquitas! ¡Las migas! ¿Te comiste las migas que marcaban mi camino de regreso? ¡Eres un tragaldas! Y de castigo te vas a ir a la cama sin cenar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Lo siento, niña! ¡Lo siento! Un pequeño monstruo debe alimentarse para crecer como todo un monstruo. Creo que la niña se siente sola. Que quisiera estar en un lugar donde haya alguien que la quiera más que a nadie en el mundo. ¡Ja! Pero mira, niña, no te preocupes. Se está haciendo cada vez más, más oscuro. Muy pronto será bien, bien, bien oscuro. Entonces tú encontrarás el camino a donde ibas y yo encontraré el mío. ¡Pero corre, niña! ¡Quiero llegar a tiempo! ¡Tengo ganas de hacer pis! ¡Pis! ¡Pis! ¡Yo también! Dijo Moritz. ¡Pis! Gracias por ver el video.